muy buenos días mi gente aquí estamos en la hacienda monte bello hoy vamos para la ciudad de fajardo para que ustedes vean las croavas se ven si las bellezas que hay en la ciudad de fardo espero que lo disfruten se recuerden suscríbete aquí estamos llegando a en fajardo a un área donde hay una marina a la derecha ahí hay unos apartamentos muy bonitos frente al mar aquí a la derecha guardan botes y yates hay una marina aquí estamos llegando a un área donde venden fritura es muy famosa en esta área hacen frituras de marisco la capurria hay un muellecito la ciudad de fajardo fue fundada en el 1760 por el colonizador español juan antonio fajardo de cuyo apellido proviene el nombre del municipio en 1772 fue llamado villa de fajardo aquí ahora vamos para a pasar por el hotel el conquistador por la entrada fajardo es una región del resto de puerto rico que abarca la ciudad de fajardo y el puerto deportivo puerto de rey aquí estamos pasando por la entrada de del hotel el conquistador el día está precioso un sol maravilloso un sol maravilloso aquí es margy pincho estamos alantito por aquí estamos llegando aquí aquí voy a ver si me paro porque tengo una clase de hambre voy a ver si me estaciono por aquí y me como unos ricos pinchos ya me comí los pinchitos en margy estaban muy buenos de pollo tú te los echas a la boca y se desmeluzan dentro de tu boca muy bueno dos cincuenta cada pincho me comí dos aquí hay otro apartamento estamos llegando a las croavas muy bonitos también fajardo es un municipio muy turístico mucho ambiente de mar bote de esquí hay playa mire la maravillosa vista que hay cuando usted llega hasta Loma aquí que sube mire la vista que hay de las croavas allá abajo están las croavas mire que lindo ahí a la izquierda en el bosquecito ese está la laguna hay una laguna ahí se llama la laguna grande bioluminiscente el área de fajardo es conocida como un centro de deportes acuáticos la reserva natural cabezas de san juan incluye la laguna bioluminiscente que es la que le mencioné y un faro de la época colonial hay muchos veleros en la bahía de la playa seven seas en el litoral hay delfines, tortugas y manatí al oeste están los senderos del bosque nacional de yunque aquí va a doblar la derecha aquí estoy entrando a un área que hay una especie de un parquecito recreativo la gente va hay banquitos hay hay quiosquitos para usted merendar hacer actividades de cumpleaños hay hay columpia para los niños la reserva las cabezas de san juan es una reserva natural que es una de las áreas más vírgenes de todo puerto rico al ser protegida atrae a miles de turistas cada año allá arriba a la derecha se ve el hotel el conquistador en la montaña esa ahí se ve el faro de las cabezas de san juan es uno de los faros más antiguos de todo puerto rico y el único de estos que se mantiene en uso proveyendo seguridad a la costa este ahora voy para la parte de atrás por aquí doblo y voy a la parte de atrás del hotel el conquistador aquí voy entrando ¿no? no 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 ahí está la gente compartiendo el mal está bravito la bahía bioluminescente esta bahía al igual que el faro son una de las atracciones de las reservas de las cabezas de San Juan lo especial de esta bahía es que existen pocas de su tipo en el mundo esta bahía posee millones y millones de microorganismos que al mínimo movimiento del agua se tornan florescentes aquí está la parte de atrás del hotel el conquistador, tengo que virar porque no puedo pasar aquí viro también Fajardo cuenta con la parroquia Santiago Apóstol catedral de la diócesis de Fajardo Humacao esta iglesia está certificada por la ciudad del Vaticano y por el Papa como una catedral al albergar en ella el obispo Eusebio Ramos Morales esta catedral se encuentra en la plaza pública ahorita vamos a pasar por ella por el lado de ella ahí veo cerditas ahí hay unos veleros hay un botecito que se encuentra en la plaza pública y 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 se encuentra en la plaza pública La bruma no deja ver. Parece que hay polvo de Sara. No deja ver bien a lo lejos. Aquí estoy pasando de nuevo por la placita que hay un parquecito que hay en las Croabas. Ahí la gente está participando de actividades, se entretienen. No hay parking. Para pararme y coger un videíto por ahí. Del parquecito, para que ustedes lo vean. Está full, 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 full. Ando enreso. ¡Suscríbete! 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 Y voy saliendo de 7C. Aquí voy pasando por donde están los muelles, donde estacionan los botes, los yates. Ahí abajo se ve, a mano izquierda. Aquí hay un restaurante famoso en esta área que la señora salía en la televisión, creo que se llama El Pilón o El Fogón. No me acuerdo bien. Los barrios de Fajardo son Cabeza, de Majagua, Fajardo Pueblo, Florencio, Naranjo. Quebrada Fajardo, Quebrada Vuelta, Río Arriba y Sardinera. Esos son los barrios que componen a Fajardo. Ahí es donde hacen las frituras que les di ahorita. Ahora estoy virando para atrás. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Aquí. Aquí está. Aquí vamos saliendo Ya del área de Seven Seed Voy ahora para Maternillo Maternillo, voy dirigiéndome hacia Maternillo ahora mismo Y aquí es donde salían los feris Hacia Vieques y Culebra Los movieron a un paseo ahora mismo O sea, en años anteriores, hace creo que dos años Y ya esto está aquí pues, había mucho comercio aquí Mucho estacionamiento, hay estacionamientos vacíos ahí Un día como hoy eso estuviera lleno De aquí yo creo que salen barcos solamente para Isleta Marina Está aquí leen una entrada Para los que viven ahí en Isleta Marina Esos dos edificios que están ahí Al fondo Y aquí ellos salpan hacia allá Ahí hay un muelle Por ahí tengo unos gallitos de background Parking Me están ayudando los gallitos A narrar este viajecito por aquí Miren que bonito Puerto Rico Puerto Rico poco a poco se va restaurando Después del huracán María nos dio Bastante, bastante fuerte Poquito a poco nos vamos restableciendo Los lugares que están poniendo bonitos, pintaditos María nos atacó en el 2017 Pero todavía Estamos en recuperación Ahora está la pandemia También estamos poquito a poquito saliendo Ahí está Isleta Marina Valientes los que viven ahí Hay muchos veleros estacionados A veces también los cogen de veraneo De weekend Los que tienen apartamento Y vienen los domingos No necesariamente viven Pero he conocido personas que sí Que viven ahí Todo el año Aquí estoy saliendo de Del área donde Donde salpaban los barcos Este barrio aquí le dicen Este sector le dicen maternillo En Fajardo Todo esto por aquí Aquí estamos Aquí salimos Aquí uno salía cuando Bueno Cuando venía de Vieques Aquí estáis ¡Gracias! Aquí estoy entrando al pueblo de Fajardo Al pueblo Aquí un amigo mío, Edwin Edwin Valentín Tenía un negocio Digo, todavía la familia lo tiene Superahorro Él murió en un accidente En un accidente de tránsito Ahora mismo lo tiene la familia Ya le pasamos por el lado del lugar El gran conocido como Edwin Valentín De Fajardo Él era natural de Mayagüez Se vino para acá, para Fajardo Y tenía tres tiendas Una en Fajardo, una en Río Grande Y una en Canoana Muy buena persona Aquí estoy llegando al área de De la plaza de recreo Aquí es donde está la catedral La catedral que La parroquia Ahí está la plaza Una moderna plaza Tiene servicios de Wi-Fi Pero con El retoque Clásico Ahí está la alcaldía Está preciosa Tienen bastantes locales Ocupando la alcaldía Estaban todos pintados de azul Está bonito Esto aquí está bonito Esta es la plaza La mano derecha mía Fajardo Es un pueblo Una ciudad que siempre me ha gustado Qué bonito Qué bonito está todo eso Precioso Ahí está la panadería Pan rico Ahí están los chinitos Y aquí está la salida Y aquí está la salida Hacia el expreso La cajetera número 3 Y de aquí uno sale Para la cajetera número 3 O para el expreso 50 Y aquí está la salida Slef시� covid Y aquí está la salida